MÉXICO, NOTIMEX. Guión el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que cuatro sistemas que interactúan mantendrán las lluvias de diferente intensidad en prácticamente todo el país, así como el desarrollo de nubes de tormenta acompañadas de rachas fuertes de viento. Explicó que el sistema frontal número uno se mantendrá este martes como estacionario en el noreste de México, mientras que la onda tropical 38 recorrerá el sur y centro del territorio nacional, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico se ubicará en la costa norte de Quintana Roo, además de inestabilidad superior que cubrirá el occidente del país. Por otro lado, prevalecerá vento de mar de fondo en las costas del Pacífico Mexicano, desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Puerto Chiapas, Chiapas, con olas de 1.5 a 2.5 metros. El organismo pronosticó tormentas intensas en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Protosí, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas. Tormentas muy fuertes en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como tormentas puntuales fuertes en Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, e intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Durante el día se estiman temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius en áreas de Baja California, Baja California Sur y Sonora, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora se prevén en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En el pronóstico por regiones, el SMN indicó que la península de Baja California espera cielo nublado por la tarde, con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Ambiente muy caluroso y viento del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 kilómetros por hora en Baja California. En el Pacífico Norte se prevé por la tarde cielo nublado, con tormentas puntuales muy fuertes en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora, acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente muy caluroso y viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. En el Pacífico Centro se estima el desarrollo de nubes de tormentas por la tarde, con lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima y Michoacán, y fuertes en el resto de la región, acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas. Para el Pacífico Sur se pronostica cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales intensas en Chiapas, así como muy fuertes en el resto de la región, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora. Se estima para el Golfo de México cielo nublado con tormentas puntuales intensas por la tarde en Tamaulipas y Veracruz, así como tormentas puntuales muy fuertes en Tabasco, acompañadas de actividad eléctrica y posibilidad para caída de granizo. Ambiente caluroso y viento de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. La península de Yucatán mantendrá cielo nublado por la tarde con tormentas puntuales muy fuertes en la región y descargas eléctricas. Ambiente caluroso y viento del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormentas. En la mesa del norte el cielo se mantendrá nublado con tormentas puntuales intensas acompañadas de vientos fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo en Nuevo León y San Luis Potosí, muy fuertes en Durango, Zacatecas y Aguascalientes, además de fuertes en Coahuila. Ambiente cálido y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora en la región, con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora. La mesa central presentará cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en Guanajuato, Puebla y Querétaro, puntuales fuertes en Hidalgo, Blaxcal y Morelos. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar los 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Ambiente caluroso y viento de 100 kilómetros ayudaros a vivir casos en la región, con rachas que puede ser exiluos rechtazardados por hora. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 20 kilómetros por hora, con rachas que puedes superar los 50 kilómetros por si sweeps a Puebla, basado en places con rachas que he pes Julian Svichtalร